El 3 de agosto de 1915 en Estados Unidos nació Donald Griffin, científico destacado por sus investigaciones en comportamiento animal. De hecho, fue uno de los pocos científicos de la época en argumentar seriamente que al igual que los humanos, los animales también son conscientes. Sin embargo, a principios de su carrera, destacó por sus investigaciones en orientación acústica, navegación y biofísica sensorial de los animales. Y gracias a sus observaciones realizadas en murciélagos, a principios de la década de los 40, junto a Robert Galambos, descubrió el fenómeno de la eco-localización, un sistema de navegación en el que los murciélagos y otros animales emiten un sonido ultrasonico que al tocar con un objeto, retorna como un eco. Y esto les permite determinar la posición y el tamaño de los objetos u otros animales en su entorno. Es justamente como funcionan el radar y el sonar, que en aquella época seguían siendo desarrollos altamente clasificados de la tecnología militar en plena Segunda Guerra Mundial. Y la idea de que los murciélagos pudieran hacer algo incluso remotamente parecido a los últimos triunfos de la ingeniería electrónica mantenía a muchos escépticos. Pero Griffin y sus colegas de laboratorio no tuvieron problemas en demostrar que sus hallazgos eran correctos y finalmente fueron aceptados por la comunidad científica. Como ves, muchas veces la naturaleza está un paso delante de nosotros. Para conocer más sobre este tema, te invito a revisar nuestro video sobre el radar. Puedes encontrar el link en la descripción. ¡Hasta la próxima!